Y así fue como yo debuté en el Santa Cruz, en el famoso Coliseo de Niños, que es el Tamarindo. La escuela, la escuela de fútbol ahí en Tamarindo. Hemos pasado con la mayoría de jugadores santanecos, porque hoy ya se perdió eso. Yo te pregunto Marvin, yo no sé cuántos jugadores santanecos hay actualmente en el club deportivo FAS. De una planilla de 25 jugadores, ¿cuántos santanecos hay? Habrá quizás contado con los dedos, así literal.